¡ONE PUNCHMAN! No se preocupen porque estaremos trayendo varios videos de One Punch Man en estos dos meses Ya que si a pesar de la pausa se plantea una de las temáticas más impresionantes que la historia de One Punch Man podría tener Es decir el multiverso Así es y gracias a esto una gran cantidad de teorías y posibilidades pueden surgir Por lo que como dije gracias a sus preguntas y teorías estaremos trayendo varios videos Y bueno ya con todo esto dicho ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Ya que la primera pregunta es dejada por Anime Copuls Lovers que nos dice Pregunta Pokedra ¿Crees que con este asunto del multiverso de One Punch Man podamos ver alguna dimensión en donde Saitama tenga una novia formal Y de ser así a quien te gustaría ver a su lado de las waifus conocidas? Saludos y arriba la pareja de Deku y Uraraka la cual pronto se formalizará Y bueno justo ahora que haces el comentario de Deku y Uraraka también se confirmó que Boku no Hero termina en 5 capítulos Por lo que si parece ser que todos los mangas nos abandonan Pero bueno regresando con la pregunta efectivamente hay que recordar la frase de todo es posible en un multiverso Por lo que ahora es muy difícil decir que realmente Saitama en alguno de los múltiples universos no podría tener una waifu En este caso debido a mi gusto personal creo que Fubuki sería la mejor opción y explico por qué Debido a que en el multiverso estamos hablando más de posibilidades y tomando en cuenta la actitud de Saitama Yo creo que para que Saitama llegue a tener una pareja necesita de alguien que la insista Es decir así como Genos logró convertirse en el discípulo de Saitama a través de la insistencia Creo que Fubuki en algunos universos y tal vez también en el original en algún momento puede lograr convertirse en pareja de Saitama a través de hartarlo Creo que si hablamos de posibilidades en múltiples universos en una gran cantidad de ellos Fubuki pudo haber logrado el objetivo de conquistar a Saitama Ya que por otro lado por ejemplo tenemos a Tatsumaki que a mi parecer es un poco más un dere Y bueno también está la opción de Suiko que también es un poco lanzada por lo que tal vez también en algunos universos podría convencer a Saitama Y bueno en general si tomáramos a las tres waifus yo creo que en primero estaría Fubuki luego Suiko y por último Tatsumaki Ya que como dije ese ship se me hace un poco más difícil de lograr por la actitud de ambos Pero bueno déjenme su opinión en los comentarios Y ahora si continuamos con la pregunta número 2 que es de Fredo Manjustice y nos dice Pregunta ¿Crees que en sus combates respectivos en contra de Blas y Saitama respectivamente Void hará uso de sus genjutsus y también si será por medio de esas ilusiones que conoceremos algo del pasado del mejor amigo de Blas Y como se convirtió en avatar de dios Saludos Pokedra Y bueno sin duda alguna tengo muchísimas expectativas de lo que podría llegar a ser la batalla de Void contra Blas Y creo que es prácticamente un hecho que al enfrentarse estos dos podríamos ver un flashback Hablando acerca del genjutsu obviamente esto tendría que afectar de alguna manera a Blas Lo más probable es que si vemos un flashback gracias al genjutsu de Void Este nos muestra el momento en el que Void sucumbió al poder de dios y tal vez Blas no pudo hacer nada O también podría ser que se nos muestre el momento en el que Blas estuvo a punto de acabar con Void Pero lamentablemente tal vez por recordar a su amigo no pudo hacerlo Y de esta forma Void logró escapar con vida Creo que sin duda alguna los genjutsus podrían ser bastante útiles para enfrentar a Blas Aunque también creo que la capacidad mental de Blas debe ser muy grande Ya que si es capaz de oponerse a la manipulación de dios Creo que también sería fácil oponerse a Void A menos de que como mencioné él recurra a los puntos débiles de Blas Pero bueno pasamos con la pregunta número 3 Que es de Shusei por Aki Duel Lovers Y nos pregunta Pokedra ¿No crees que el presidente de la asociación de los neohéroes Fusi Pudiera estar sometido a control mental generado por algún dispositivo o instrumento robótico De la organización de las máquinas asesinas? Saludos Y bueno creo que la clave general está en determinar quién demonios está detrás de todo esto Sabemos que hay una teoría actualmente en el que básicamente Una IA tomó el control del cuerpo de Bofoi Por lo que él podría ser quien se encuentre detrás de todo Y como sabemos hay cierta manera de controlar a una persona Sobre todo mediante la saiborificación Así que no descarto el hecho de que Fusi pueda ser manipulado Aunque también lo hemos visto actuar en múltiples ocasiones de manera natural Como si no estuviera siendo controlado Además de que parece muy consciente de lo que está haciendo Pero bueno no niego que pueda existir algún tipo de manipulación sobre él Ya que a final de cuentas parece ser que los neohéroes Quieran la destrucción de la humanidad Y no entendería por qué Fusi también estaría de acuerdo De cualquier manera ahora pasamos con la cuarta pregunta Que es de Césaros y nos dice Saludos Pokedra Mi pregunta es ¿Realmente es Void más fuerte que Garou? Garou podría copiar la habilidad de viajar entre dimensiones y atacar igual creo yo Y bueno he aquí una pregunta extremadamente interesante A pesar de que suena muy fácil decir Garou simplemente lo copia y ya Hay que recordar que a pesar de que Garou si podía copiar las habilidades de otros Realmente se nos llegó a mostrar que tenía un límite ¿A qué me refiero con esto? A que este no logró realizar la técnica del viaje en el tiempo Y tuvo que recurrir a enseñarle a Saitama como se hacía para que este pudiera lograrlo Por lo que si parece ser que ciertas habilidades se encuentran fuera del alcance de Garou Incluso Garou cósmico Por lo que a mi parecer es bastante lógico que la habilidad de entrar al hiperespacio Tal como lo ha hecho Void en este capítulo más reciente Sea algo que ni siquiera el propio Garou cósmico pueda copiar Particularmente creo que tiene sentido que Garou no pueda copiar este tipo de técnica Ya que como recordaremos Garou rechazó el pacto con Dios Y este recibió solo una pequeña parte de su poder Mientras que Void del vacío se aceptó voluntariamente ser un avatar de Dios Por lo que creo que debe estar clara la diferencia entre ambos personajes Y a mi parecer esta puede ser una de ellas Es decir Garou cósmico no puede acceder a los niveles más altos de la manipulación del espacio Que si puede acceder un avatar legítimo de Dios De cualquier forma a pesar de que creo que Garou no podría copiar esta técnica Aún así en combate cuerpo a cuerpo creo que Garou podría superar a Void Pero obviamente habría que ver una batalla entre ambos Si me lo preguntas a mi con lo que ha mostrado Void en el capítulo más reciente Además de que el propio Blast había confirmado que Void era una amenaza superior a Garou A mi parecer prácticamente ya se nos estaría confirmando que Void si es superior a Garou cósmico Al poder acceder a habilidades divinas que creo que Garou no podría Pero bueno ustedes déjenme su opinión en los comentarios Por otro lado también Cesar nos dice Otra duda El lugar donde Void estaba no es el mismo donde estuvo Saitama cuando viajó en el tiempo Ya que se ve igual y Saitama también golpeó a Garou desde afuera de la dimensión ¿Crees que Blast y Void tengan una pelea en el hiperespacio Y que de repente Saitama entra a ese lugar? Saludos Y bueno esta pregunta la verdad es que me llama muchísimo la atención Aunque como comenté a pesar de que el hiperespacio y el lugar donde Saitama accedió son similares Creo que no debe ser exactamente lo mismo Ya que la técnica de viajar en el tiempo a mi parecer ocurre sobre un mismo mundo Es decir Saitama simplemente alteró su propia línea temporal Mientras que el hiperespacio donde Void entró como él mismo nos comentó Es un lugar donde puede acceder a múltiples mundos paralelos y múltiples universos Por lo que yo creo que ambos lugares son bastante diferentes Aunque lo que si pienso es que ambas deben ser técnicas divinas de alto nivel Es decir las técnicas que solo Dios y sus avatares pueden lograr Y justamente por esta razón yo pienso que Saitama también podría ser capaz de acceder al hiperespacio Tal como Void lo ha hecho en este momento Y si sería bastante curioso que mientras Void ataca desde el hiperespacio sin que nadie lo pueda parar Sea Saitama uno de los pocos que puede acceder a este lugar sin ningún problema Al ya haber estado en un lugar similar Pero bueno también habría que saber como funciona el hiperespacio Tal vez hay varios subniveles y al que Saitama entró es uno de ellos Honestamente todo esto del multiverso me suena muy interesante Y creo que Murata y One lo van a explorar mucho más en los próximos episodios Pero bueno ahora si pasamos con la quinta pregunta Que es de desafío random y nos dice Hola Pokedra saludos desde Panamá muchos saludos Mi pregunta es esta ¿Crees que en un futuro pueda venir una pelea de todos los Saitamas de los diferentes tipos de realidad? Y bueno esta pregunta se me hace bastante interesante La verdad es que con el planteamiento de mundos paralelos Creo que un enfrentamiento de Saitamas es bastante posible Como ya lo mencioné si es que el viaje en el tiempo y el hiperespacio están conectados Es posible que Saitama pueda llegar a replicar esta misma habilidad Con lo cual Saitama sería capaz de viajar entre universos Por lo que si a la vez todos los Saitamas del multiverso también tendrían que ser capaces de ello La verdad es que el hecho de ver diferentes versiones de Saitamas se me haría una absoluta locura Se imaginan al tan aclamado Saitama malvado o tal vez a un Saitama waifu porque no Creo que las posibilidades con el multiverso son realmente extensas Y honestamente espero que Murata y Wan les saquen mucho provecho a esto El único problema es que para realmente ver una batalla entre Saitamas y que sea en serio Muy probablemente no podrán hacerlo en ningún planeta Tal vez tendrían que acceder a este tipo de dimensión en el hiperespacio Podría ser una opción en donde el daño causado en sus alrededores realmente no sea la gran cosa Creo que en este tipo de dimensión alterna es donde realmente se puede realizar un combate de tan alto nivel Pero aún así la posibilidad simplemente me encanta Y bueno ahora continuamos con la sexta pregunta que es de Raxu Akino y nos dice Duda existencial ¿Qué pasaría si el Saitama actual del manga peleara contra el Saitama que peleó con Garou con el poder de Dios? La verdad es que precisamente hablando de la pelea entre Saitamas esto es muy interesante Es decir ¿Qué pasaría si estos dos Saitamas pelearan? Obviamente hay que tomar en cuenta que el Saitama que peleó con Garou cósmico Evolucionó tanto que llegó a un poder realmente inalcanzable Pero ese poder sería suficiente para acabar con el Saitama original Honestamente no estoy muy seguro Creo que si una batalla comenzara entre ellos Obviamente el Saitama que peleó con Garou tendría una ventaja abismal al menos al principio Pero a partir de ahí creo que ambos Saitamas empezarían a crecer a mucho ritmo Aunque eso sí, uno de los factores que acelera el crecimiento de Saitama según lo que vimos es la misma furia Ya que hay que recordar que el Saitama que peleó con Garou tuvo ese crecimiento más exponencial de lo normal debido a que había perdido a Genos Por lo que esa emoción es lo que hizo que Saitama creciera mucho más rápido Así que si el Saitama que peleó con Garou siguiera manteniendo ese sentimiento Muy probablemente el Saitama original jamás podría alcanzarlo Aunque bueno también hay que recordar que el Saitama actual del manga absorbió de alguna manera a aquel otro Saitama Así que si esta llegara a recuperar los recuerdos pues la batalla podría emparejarse mucho Honestamente esto me parece una absoluta locura Pero ver una batalla de Saitama realmente me emociona Creo que si se organizan de manera correcta podríamos llegar a ver algo como esto La verdad es que tengo muchísima curiosidad Pero bueno ahora pasamos con la séptima pregunta que es del olero gamer y nos dice Hola Pokedra ¿Crees que si Tatsumaki tuviera más combates con Saitama esta se podría hacer más poderosa? Y yo creo que claramente sí Si hay alguien que nos ha demostrado que al enfrentar a Saitama aumentas tu poder este es el mismísimo Sonic Y como recordaremos en el canon Sonic pasó de apenas sin poder enfrentar al rey del mar profundo A ponerse a la par de Flash y Flash Todo gracias a los enfrentamientos que tuvo con Saitama Y es que básicamente en el universo de One Punch Man se nos ha confirmado Que cuando enfrentas a un rival mucho más fuerte que tú Y llegas al límite tu poder va aumentando muy rápidamente Por lo que sí si es que Tatsumaki realmente decidiera retar a Saitama en múltiples ocasiones Creo que su poder iría creciendo demasiado A mi parecer uno de los principales problemas de Tatsumaki es que realmente no tiene rivales con los cual medirse Pero al darse cuenta que Saitama está a su altura y se pusiera a practicar su máximo poder en su contra Creo que Tatsumaki podría crecer muchísimo Obviamente romper su limitador es mucho más difícil para alguien como Tatsumaki Ya que supongo que ella debe tener un límite máximo realmente alto Pero creo que Saitama podría ayudarla a alcanzar uno de los poderes psíquicos más enormes que han existido La verdad es que me encantaría ver que Tatsumaki entrenará con Saitama Tal vez en algún arco futuro con Tsukuyomi o antes de enfrentar a Dios Podríamos ver este tipo de escenarios La verdad es que suena interesante Pero bueno ahora pasamos con la pregunta de JVM que nos dice Hola Pokedra ¿Tomarías a Saitama como un individuo único en el universo de One Punch Man Que logró romper su limitador de manera natural a base de esfuerzo y pura fuerza de voluntad Y sea esa la razón principal por la cual Dios fijó su mirada? Y bueno la verdad es que esta es una pregunta muy interesante Es decir Saitama realmente es alguien especial en el universo O simplemente es un humano que rompió su limitador Siendo que cualquier otro humano podría serlos si es que siquiera un régimen como el de Saitama Y a mi parecer es muy probable que sea la segunda opción Es decir Saitama no es especial Solo es un humano que realmente se esforzó al máximo Y encontró la manera de superar su limitador Ya que hemos visto otros personajes como por ejemplo Gafas Que al momento de quitarse ese límite mental Gracias a Saitama y continuar con su entrenamiento Este también comenzó a aumentar de poder A pesar de que él creía que ya no podría crecer más Además de que también tenemos el ejemplo del mismísimo Garou El cual prácticamente ya está confirmado que rompió su limitador Por lo que yo creo que el hecho de romper tu limitador No es algo estricto de Saitama Cualquier otro personaje podría llegar a serlo Pero eso si se requiere de una enorme voluntad Y directamente creo que tal vez para Saitama fue mucho más sencillo Debido a que tenía un limitador muy bajo Pero bueno en algo que estoy de acuerdo Es el hecho de que romper tu limitador no es algo normal Y tal vez si es así una de las razones por la que Dios puso el ojo en Saitama Es decir como es que este tipo tuvo la capacidad de hacerlo Y bueno precisamente ahora que vamos a explorar el multiverso Creo que sería interesante ver a muchos más personajes que rompieron su limitador En diferentes universos Creo que esto me llamaría mucho la atención Y precisamente la última pregunta de José Adolfo nos dice Pregunta ¿Será que Saitama es único en el multiverso? Ya que como sabemos Blas es capaz de viajar en el multiverso Y no se ha encontrado a otro Saitama La verdad es que esta pregunta es muy interesante Ya que si suponemos que Blas realmente ha viajado entre universos Y se ha encontrado con diferentes personajes reclutándolos Pues sería bastante lógico que tal vez se haya encontrado Con algún otro personaje que rompió su limitador E invitarlo a unirse a su grupo De hecho actualmente vemos que creo que va a invitar a Flash y Flash y a Sonic Por lo que si se encontrara algún otro Saitama por el multiverso Creo que sería lógico que Blas lo invitara Y bueno honestamente no tengo una respuesta muy clara De primera instancia no sabemos que tanto Blas se dedique a viajar a otros universos Y que tanto conviva con otras personas Tal vez Blas simplemente se encarga de proteger su propio universo Y es por eso que hay más personas en el grupo Es decir cada persona protege su propio universo Además de que también hay que tomar en cuenta Que los universos son prácticamente ilimitados Por lo que puede ser que si haya muchos otros Saitamas en el multiverso Pero tampoco sean tan fáciles de encontrar Ya que como hablamos antes La posibilidad de que alguien rompa su limitador es bastante compleja Así que tal vez solo hay unos cuantos universos Donde una persona logró esta increíble hazaña Honestamente como mencioné antes Me encantaría que se abordara mucho más el tema multiversal Ya que también si hablamos de mundos paralelos Es bastante probable que tengamos Algunas otras versiones de Saitama muy similares a él O muy diferentes Pero bueno a resumidas cuentas Todavía no podemos saber cómo funciona el multiverso en One Punch Man Y tampoco si es que hay más Saitamas Aunque para mantener el hecho de que Saitama no puede encontrar ningún rival digno Creo que lo mejor sería que no hubiera más Saitamas Pero a mi honestamente si me gustaría ver más versiones de él Pero bueno ya veremos que es lo que sucede Y ahora si de esta manera finalmente terminamos el video Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios Recuerden que traeremos más videos de One Punch Man Para hacer más corta la espera de dos meses Y ahora si antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a los dioses Gustavo, Elduzabe, Gonzalo Salazar Maxi, Sebastián Betancur de Beyond Erlauti Y Ayrton Peralta Y ahora si sin nada más por añadir Adiós ¡Gracias!